y cerramos con el campeonato mundial de natación con aletas que se lleva a cabo en la capital del Valle del Cauca. Hablemos de este campeonato que se realiza en las piscinas Hernando Botero o Virne. En las pruebas de 100 metros superficie, los colombianos tuvieron su mejor actuación con Nicol Arteaga y Juan Sebastián Giraldo. Hungría es el país más laureado de la competencia, suma seis medallas, tres de oro, dos de plata y una de bronce y continúa al comando del certamen. Hoy viernes 22 de julio se disputan diez finales con eliminaciones. A las 9 y 30 de la mañana se disputará la medallería que tendrá lugar también a las 5 de la tarde con la participación de diez competidores de nuestra delegación, de la delegación colombiana. Gracias por ver el video.